Ahora fíjate, hay un defecto, te hablé de una gran virtud, te voy a hablar de un defecto, el dominicano o el artista dominicano, para ser exacto, no es muy dado a la crítica, a aceptar la crítica, cuando supuestamente no le favorece. Efectivamente, si le favorece, no hay problema, pero si no le favorece, hay papá. O sea, no es capaz de sentarse a ver esa crítica para corregir los señalamientos que le están haciendo y seguirse superando. Yo tuve, cuando yo fui jefe de redacción durante 15 años de Diario Libre, de Gustavo y de Cultura, yo estuve amenazado de muerte en más de una ocasión por críticas que hice. Y eran críticas fundadas en el objetivo, porque decía José Martín, la crítica debe ser como un látigo con cascabeles en la punta. Entonces, yo he tomado eso como un lema personal, como un principio. Es tu norte. Sí, porque sé que, obviamente, a la gente no le gusta que los critiquen, pero la crítica es imprescindible. Una obra de arte que no tiene crítica, no ha completado su ciclo vital. Puede que llegue al público, pero llega sin una guía. La crítica, sea literaria, sea artística, tiene que ayudar a la obra en el mejor sentido y ayudar en el mejor sentido al artista, ¿me entiendes? O al creador. Fíjate que eso tiene, por supuesto, aristas muy subgéneres, ¿no? Porque tú dices, ok, a ver, esa ballena está mal pintada, por ejemplo, qué sé yo. Pero tú tienes que demostrar por qué está mal pintada y tú tienes que, además, sugerirle, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que ese defecto no siga existiendo? Porque quien emite la crítica tiene que dar la razón de por qué lo hace. Claro. O sea, ahí tiene que demostrar el conocimiento. Y hay una cosa importante, Fabio, que es que la crítica no es nada personal contra nadie. Esa es una parte muy difícil en nosotros los dominicanos de desprendernos. De cuando se hace una crítica, por cualquier razón, de nuestras actividades, que nosotros podamos separarlo de esa parte emotiva ya, de lo personal. O sea, no sabemos separar lo profesional de lo personal. Y por eso, inclusive, hasta en cosas tan simples como ser fanático de un equipo de béisbol, o ser simpatizante o miembro de un partido político, llevamos las cosas al extremo. Así es. Y ahí es donde llegan los grandes conflictos. Y es precisamente por esa parte, porque no nos hemos sabido adaptar de que tenemos que respetar las críticas o las observaciones que se nos hagan. O las opiniones. Las opiniones de los terceros, porque al final todos no tienen por qué pensar igual. Claro. Y esa es una parte que realmente te la apoyo. Y creo que también el artista, que solamente quiere que se le hable de manera positiva, que se le adule, como uno dice, simplemente, pues termina también perdiendo condiciones, porque se va recostando y se va dejando de motivar para superarse. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. Mira, aquí hay, por ejemplo, aquí hay grandes pintores dominicanos, que quizás porque los críticos de arte fueron demasiado benévolos con sus obras, y no llamaron la atención sobre determinados defectos, esos artistas que tenían potencial enorme para trascender mucho más de lo que lograron trascender, se quedaron a mitad de camino, o no llegaron a donde pudieron. Donde podrían haber llegado. Porque la crítica, también los críticos que existen, los hay, se acomodaron. Y, eh, les gustaba más, a muchos de ellos, eh, cómo decirte, eh, recibir halagos, recibir algún tipo de dádivas. La complacencia. La complacencia de parte de, el artista hacia ellos. Mira, con eso que tú dices, me atrevería yo a decir, a pensar, de manera amplia, que esa falta no ha dejado que nuestros artistas trasciendan mucho más. Así es. Porque las calidades han estado sobradas. Uf. Hemos tenido de todo. Un país de un talento, pero, eh, increíble, increíble, infinito. Sí. Solo hay que ver cómo artistas populares de cualquier género han logrado destacarse, pero, sin embargo, al momento de tener que, como uno dice, irse al exterior, cruzar las aguas, no puede. También han faltado políticas públicas desde el Ministerio de Cultura y desde los gobiernos que permitan que los, el arte nacional, empezando por la música, que es el gran producto estrella de la cultura dominicana, el arte nacional pueda llegar mucho más lejos, trascender. Han faltado esas políticas. O sea, no toda la culpa vamos a echársela a los críticos y a los artistas. Yo creo que, por ejemplo, República Dominicana, si hubiese tenido políticas dirigidas a la promoción, te pongo un ejemplo de la bachata, la clase de dinero que se hubiera ganado en este país, dentro de las industrias culturales. Y hubiese ayudado, aportado mucho también al desarrollo y a la buena imagen de la bachata, porque en un momento tuvimos que gozar de una muy mala imagen. Claro, claro. Lo que pasa es que esos son procesos que ocurren de manera natural en el arte casi siempre. Y la música popular tiene esa característica. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el cha-cha-cha o el son cuando surgió, eran ritmos que gozaron no siempre de buena imagen. De hecho, había lugares donde estaban prohibidos, ¿entiendes? El tango, eso mismo pasó con el tango. Ahora, que ocurriera con el merengue, que ocurriera con la bachata, no iba a ser nada extraño. Eran lugares muy específicos donde se tocaba. Son procesos que viven los ritmos o algunas manifestaciones del arte. Que son así, que son así, son quizás un poco dialécticos. Y la cantidad... Y que eso los hace crecer. Y la cantidad y apertura de los medios de comunicación, ¿hasta dónde tú entiendes que nos han ayudado o también hasta dónde nos han hecho daño? Eso también forma parte de la política pública. Quiera lo que no. Mira, si el merengue hubiese tenido una política desde el Poder Ejecutivo de darle preeminencia al merengue en los medios masivos de comunicación, empezando por el propio Canal 4, los canales, las emisoras radiales, en fin. Otra sería la situación que se estuviera viviendo con el merengue, ¿eh? Y el merengue, desde mi punto de vista, pues está en un momento crítico. No hay nuevas figuras del merengue. Se dice que no hay crisis de merengue porque hay orquestas de merengue que han podido permanecer por más de 30 años. Sí, pero esa es cuando... Imagínate tú una cosa, Fabio. Cuando de aquí a 15 años, 20 años, que algunos de los líderes del merengue ya no estén. Que nuestra generación ya haya declinado o vaya declinando. Las nuevas generaciones no van a consumir merengue. Pero ¿no irá pasando también un poco el efecto de que la juventud de hoy no es tan bailadora del merengue como lo fuimos nosotros en nuestra etapa? No, no. Eso no va a pasar por una razón elemental. El tipo de baile... O sea, el baile no... No hace daño a que no se siga proliferando y ampliando el merengue. Se puede bailar y todo eso y lo bailan, pero te voy a decir algo. No hemos sido capaces de acercarnos a los códigos sonoros de las nuevas generaciones. Sí, sí.